Con el objetivo de combatir el narcotráfico y otros delitos, la Armada Nacional de Colombia puso en operación a la Lancha Patrullera de Río, que fue entregada por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial. La lancha fue puesta en funcionamiento con el buque de desembarco anfibio durante un recorrido por el río Magdalena, el afluente más grande e importante del país. Además de reforzar la seguridad en la arteria fluvial del Magdalena, la embarcación tiene como misión realizar interdicción fluvial, patrullaje y vigilancia de los espacios fluviales, y dar soporte en operaciones de control para detectar, interceptar, detener, visitar e inspeccionar embarcaciones. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.